suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona hoy ha habido conjura de la plantilla en la casa de robert lewandowski por cierto no estaba xavi ni su staff muy raro yo de verdad he perdido la cuenta con tantas conjuras que ha hecho la plantilla esta temporada de verdad 10 15 20 es que he perdido la cuenta lo que tienen que hacer es dejarse de cachondeo de conjuras y ponerse a jugar y ganar los partidos de una puñetera vez seguimos con la actualidad nuestro barcelona hoy el entrenador del arsenal arteta se auto descartó para entrenar al barcelona comentó referente a las noticias que está relacionando como posible futuro entrenador del barcelona que son fake news yo de verdad es que flipo quién es arteta quién es arteta quién es arteta quién es arteta que ha ganado arteta cuántas champions tiene arteta el arsenal que entrena no tiene ni una sola champions arteta tiene que venir rogando a la puerta para que entrenar al barcelona tiene que rogar a la puerta por favor la puerta déjame entrenar barcelona de verdad arteta quién cojones se crea arteta es que flipo de verdad seguimos con las últimas noticias de nuestro barcelona nueva oferta por mi café vamos a por ello pues ver el futuro de mi café podría estar lejos del fútbol club barcelona el joven central nacido en el 2004 y firmado justo este verano para afiliar blaugrana ha sido objetivo de interés de varios equipos el último de ellos es el lenz francés de la ligue a que ocupa la octava posición del campeonato liguero según ha informado un periodista de renombre a nivel mundial especializado en fichajes el lenz ha presentado una oferta formal al barça para hacerse con los servicios de mi café la fórmula para hacerse con los servicios de centrarse legales sería la siguiente una cesión una compra obligatoria a final de temporada valorada entre 8 y 9 millones de euros ojo ojito que mi café podría salir del barça antes del cierre de este mercado invernal y nos va a venir como anillo al dedo referente al tema de fair play vamos a recordar ahora la que podría ser una de las últimas ruedas de prensa de xavi como entrenador del barcelona vamos a por ello bueno tarda abans que abans que em feu les pertinents preguntes m'agradaria anunciar doncs que que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del barça és una decisió hem estat parlant ara amb el president amb Rafa Juste amb Alejandro Echeverría amb Deko i amb part de l'estaf crec que la situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta aquesta situació crec que ha arribat al punt d'anunciar-ho públicament així ho tenia decidit ja fa ja fa uns dies però crec que és el moment tal com han anat les circumstàncies crec que el club necessita un canvi de dinàmica i sobretot com a culer pensant en el club en el bé dels dels jugadors també pensant en ells crec que també s'alliberaran estaran més tranquils crec que juguem amb massa amb massa tensió pel bé de de la junta directiva del club com a culer pensant com a com a home del club crec que el millor és marxar el 30 de juny d'això doncs donaré tot de mi aquests quatre mesos que que queden crec que encara podem fer una molt bona temporada tot i la situació de l'equip i del i del club i crec que tot això ajudarà que la dinàmica canviï per tant bé m'agradaria és aquest el missatge que que m'agradaria donar i sobretot doncs amb la tranquil·litat de de prendre aquesta decisió crec que és una una situació de de tenir sentit comú de pensar en el club abans que que amb mi i per això doncs he decidit que el 30 de juny no seguirem com a o no seguiré com a entrenador del barça micro para que me escuche todo tranquilo tranquilo bona nit bona nit en qué momento dices que la decisión la habías tomado hace unos días en qué momento la tomas exactamente y se te ve bastante entero a pesar de que es una decisión muy difícil para ti como culé como entrenador del barça si no sé cómo has llegado a asimilarlo hasta poder exponerlo con esta tranquilidad pues porque bueno normalmente soy así de tranquilo no tengo difícilmente hay inputs que me pongan nervioso no hoy por ejemplo la situación del partido sí pero en general porque creo que estoy haciendo lo mejor para para todo el mundo también egoístamente para mí pero creo que he pensado en el club he pensado en el presidente pensado en deco y sobre todo en los jugadores creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica no se merecen esta situación y como soy el máximo responsable creo que necesitan un cambio de rumbo pero pues así sin más pensándolo pues con mi con mi mujer con mi hermano con el staff pienso que que es lo mejor no sé con esta naturalidad que me que me caracteriza pero sin ningún reparo no hay problema no quiero ser un problema para para el barça es lo último que quiero ser todo lo contrario quiero ser una solución y pienso que todavía puedo ser puedo ser una gran solución de aquí a de aquí a junio pero la gran solución para mí pasa porque es deje de ser entrenador el 30 de de junio es lo mejor para para el club acabamos de escuchar el mayor error que ha cometido xavi como entrenador del barcelona con esta rueda de prensa terminó cavando su propia tumba como entrenador del barcelona y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora nuevo entrenador del barça para la champions league una fuente alemana muy importante acaba de informar que ya la puerta ya tiene prácticamente atado a hans y flick para el próximo partido de champions que tenemos contra el napoli de la champions league la misma fuente asegura que si xavi no gana todos los partidos de aquí a la eliminatoria de champions contra el napoli hans y flick va a ser entrenador quien se va a sentar en el banquillo del barcelona para dirigir el choque de champions contra los italianos estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos y y y y